Rosa Blanca Rosa Blanca Tu perfume le dio Luz a mi corazón Y alivio a mi dolor Rosa Blanca Fue como bendición Que llegaras a mi A calmar mi penar Te llevaste Mis martirios Y me has dado Lo divino Rosa Blanca Ahora soy tan feliz Porque he encontrado al fin El jardín del amor Rosa Blanca Tú eres la flor Que perfuma Mi corazón Rosa Blanca Rosa Blanca Tú eres la flor Que perfuma Mi corazón El jardín del amor Pues la flor En el jardín del amor Cáclare Asi Tu eres la flor Más Rosa blanca tú eres la flor Que perfuma mi corazón Gracias por ver el video